¡Mejor no puede estar la tribuna! ¡La gente entregada al 100% por sus colores! Los futbolistas y aficionados de ambos equipos se sienten orgullosos de sus colores, así que no querrán salir derrotados. ¡Cuál y Arela! ¡El pase de Salim Fahamé! ¡Mané! ¡Le pegó desde ahí! Intentó tirar a puerta, pero sin peligro. Nadie le cerró, nadie lo apretó. ¿Por qué no disparar? Pero bueno, muchacho, afina la puntería, por Dios. ¡Obi! ¡Puede meter el gol! ¡Puede meter el gol! ¡Ahí los paró en seco! ¡Ahí los paró en seco! ¡Ahí los paró en seco! ¡Está solo! Mané Qué buen movimiento El valor es suyo Ahí defendió muy bien La pasó por encima Ojo que sigue en el área Mané Si se entran bien puede hacer gol Ahí va la pelota No tiene de cabeza Ahí está el portero Morán Se animó Sigue avanzando Llegó al balón Pero no pudo sujetarlo Ni despertarlo Tiene que agradecerle al defensa Que le sacara las papas del juego Buen manejo de balón Se apoderó de la pelota Davies Está solo en su alma Buen pase en profundidad La intenta El portero la vio venir Y se empezó a rir El mejor que nadie sabía Que no podía haber fallado De forma tan grosera 15 minutos Para que termine La primera mitad Se adelantó a ese pase Podrían llegar Hasta la portería rival Ojalá que se mantengan así Un excelso trabajo Ah no Bueno Completamente destiempo Tiro libre Ah caray Le han sacado amarilla El árbitro no titubea Quiere imponer su autoridad Y lo amonestó Tiene a cuatro hombres esperando Lo intentó desde ahí Defensa muy sólida Dentro del área Ah no Bueno Disparó Lo intentó otra vez Necesita meter la pelota Alguien Qué buena defensa Ojo que la tiene Ah no ¿A dónde lo va a mandar Este muchacho? Lo hizo fenomenal Encontró espacio Para tirar a portería Nadie lo puede negar Pero podría haberse dado Un poquito más deprisa Obby Una oportunidad por la banda No han perdido la pelota Y avanzan hacia la portería Están en posición del balón Por la banda derecha Ojo con esta Puedes entrar Frenó ese ataque Final del primer lapso Los jugadores se encaminan Hacia los vestuarios A ver qué le dicen los técnicos Nada que objetar A sus movimientos Y a sus disparos Simplemente se han encontrado Con un extraordinario portero Que hoy lo ha parado Arranca el segundo tiempo Me pregunto Si veremos algo mejor Con el primero No hay cambios En el descanso Ningún entrenador Quiere variar el ritmo Del equipo A veces se te descompone En el conjunto Cuando haces una modificación Se mete al área Cuali Arella Martínez Le pegó la portería No cierran los ojos Esta defensa es férrea Y sin fisuras Le quitó el balón Pulver hizo el ataque ¡Venga, pégale! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Este gol Lo cambia todo Señor Martínez Usted estaba ya bostezando Vamos a ver si los entrenadores Reaccionan para bien Es muy posible Que veamos algunos cambios El balón todavía suyo Y la posición de ataque Es buena Le pegó desde ahí Entra del área Ya ni se emocionen Han levantado la bandera Es fuera de lugar 15 minutos de partido De la segunda parte Ganó la posición Y paró el ataque Morán Martínez Está en el área Ganó la pelota Y destrozó el ataque ¡Qué buena oportunidad! Necesitan empatar Y si ahora le sale Un buen centro Podrían lograrlo Intenta notar ¡Ah, no bueno! Por poco la saca del estadio A ver si para la próxima Acá no tuvo suerte Ah, bueno La suerte le dio la espalda A este muchacho En el momento Menos creíble Pudo igualar el marcador Pero el disparo Fue a cualquier parte Tocó mal Y con poco cuidado Se lo quitó con habilidad Y abortó el peligro Se adelantó ¡Obi! Pasa bien el balón Por el centro ¡Ah, no bueno! ¡Tiró! Todos tienen que preguntarse Y a este arquero ¿Cómo le meten gol? ¡Qué buena pelota Por arriba! Están pisando Una zona seria ¡Salta de remate! Esa pelota salió muy, muy bien Gracias por ver el video Desviada 2-2, su bolista saldrá al terreno del juego Aquí está el cambio para asegurarse de que el equipo aguante el resultado hasta el final Obby Está solo Centro el segundo palo Corte impresionante del área Se quedaron con el balón y en excelente posición Así no le puede pegar Justo cuando parecía que iba a abarcar el señor Martinoli Le salió un disparo realmente horroroso Casi casi como cuando usted jugaba la pelota Pierden por un gol y solo les quedan 5 minutos Obby Hecho Levi Le quitó el balón Pulverizó el ataque A través de la defensa Han agregado solo un minuto del partido El asistente ha colocado la bandera en lo alto Hay posición fuera de juego Si meten un buen centro aquí podrían hacer menos amarga la derrota Es todo Los técnicos se dan la mano al sonar el pitazo final Triunfo muy merecido porque se vieron al campo muy mentalizados Se esforzaron al máximo y al final consiguen la victoria Amigos, muy buenas tardes Nos tenemos que ir Señor García y Martinoli Se despiden de todos ustedes Nos vemos en el siguiente encuentro Ponemos punto final